Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar un poco de lo que fue las últimas dos noches de Viña respecto a humor, de Viña 2024, y vamos a servir un resumen de lo que hablé en los videos anteriores de las noches 1, 2, 3, 4, porque creo que todo esto está de cierta forma conectado y refleja muchas cosas respecto a cómo está el país. Sí, creo que en el humor se puede ver el reflejo de cómo está un país, lo que a algunos les parecerá un poco tonto, pero digamos que es gran parte de la fibra cultural de un país, el humor y sus exponentes, por lo que me parece bastante interesante analizarlo. Ahora, voy a tratar que esto sea un video relativamente corto, sí les aviso que voy a hacer un resumen pequeño de los videos anteriores, pero voy a tratar que sea pequeño en realidad porque no quiero que estemos aquí como tanto tiempo, y sí quiero empezar haciendo una acotación respecto a algunos de los comentarios que he recibido en el canal a partir de los otros dos videos. Y básicamente se resume una cosa, chiquillos, no sean seeds para pensar. ¿A qué me refiero con esto? Solamente los seeds lidian en absoluto, una frase ya arte y conocida. Y con eso me refiero a que no porque alguien no esté de acuerdo con el humor que les gusta a ustedes, o porque alguien no esté de acuerdo con, no sé, con la mirada y ideología que tienen ustedes, es prácticamente su enemigo ni su adversario. Digo esto porque, a pesar de que me encantaría hacerlo, porque mi vida sería mucho más fácil, la verdad es que no soy un facho de mierda. Y digo esto porque no siempre cuando alguien no tiene la mirada de ustedes está del lado contrario. Y esto va para los dos lados, tanto de izquierda como de derecha. Porque si hay algo que caracteriza a este canal, que bueno, realmente hago funcionar yo solamente, es que yo trato de criticar todos los aspectos que veo que están mal, y que creo están mal. Y eso mayormente no va hacia derecha ni izquierda en particular, va más hacia el progresismo. Y tengo que decir, si alguien no lo sabe, alguien que sea de izquierda no lo sabe, porque creo que mucha gente de derecha ya lo tiene bastante claro, no hay solamente izquierda progresista, también hay derecha progresista. Y yo acá si me quejo de los humoristas, por ejemplo, de Viña, bueno, es porque lamentablemente parece que todos ellos sí eran de izquierda progresista, o la mayoría de ellos. Si hubiera habido un humorista, no sé, de derecha progresista, también lo hubiera criticado acá. Si hubiera, había un, no sé, un humorista que hiciera por justicia, contra Boric, que no sé, quejara de nada respecto a, no sé, a, contra Cast, por así decirlo, que no se me ocurre a quién más, o contra Piñera, que ahora nadie lo toca porque parece que, no sé, se convirtió como en un becerro de oro, un poco menos. Bueno, también lo hubiera criticado. Y digo eso porque, sí, me encantaría ser falto, porque si fuera falto, los falto no me dirían que soy de izquierda. Y por una parte me encantaría ser de izquierda, porque si los zurdos no me dirían que soy falto, o que soy de derecha. Y fue lo mismo, me da risa que llegue gente aquí diciendo que, que no sé, que soy falto, o que soy comunista, o lo que sea. Y es como... No, la verdad es que no, no sé cómo voy a explicarlo, así que no lo voy a explicar más, la verdad. Y eso, quería establecer eso porque tengo más que claro que voy a, quizá, agarrar un par de comentarios más que van a ser medio negativos con este video. Porque tengo que decir, este festival de viña fue básicamente el festival de viña del Marx respecto a humor. O sea, ahí es un triste, ya es un triste. El festival mismo es un triste. Y de hecho, también el festival más progresista que he visto respecto a humor, respecto a las cuotas de inclusión. Y no solamente el humor, pero ya vamos a hablar de eso. Bueno, un resumen corto. ¿De qué hablé en los videos anteriores? Primero, hablé de que el humor ha cambiado porque hubo un cambio generacional. Y cuando se cambia una generación, también cambian muchas cosas culturales de forma natural o de forma forzada. Yo creo que en Chile eso ocurrió de ambas formas. Y esto provocó que el humor cambiara. El humor antes eran mayormente tristes cortos, tristes no políticamente correctos. Y que hablaban, yo creo que de todos los espectros. No solamente de uno. Que iban en contra de todo. Iban en contra de la gente común. Iban en contra de la gente no tan común. Iban en contra de minorías. Iban en contra de personas, no sé, de todos los ámbitos de la vida. En contra de todos los sectores políticos. Y creo que ese tipo de humor realmente es más transversal. Y de hecho, había humor que no tenía absolutamente nada de política. Cosa que sí se dio en este festival y lo agradezco. Ya voy a mencionar eso también en esta recapitulación. Ahora, eso se puede resumir en gran parte a stand-up comedy versus humor tradicional. Porque el stand-up comedy hoy por hoy es básicamente una especie de activismo político. Se convirtió en una especie de activismo político en muchos sentidos. Y eso es algo de lo que me di especialmente cuenta en, no sé, viendo este festival. Porque me fue demasiado más evidente. Antes lo sabía, pero en este caso me fue demasiado más evidente. Y tengo que decir también que eso es lo que me molestó más de esta gente. Y por eso es que en un video dije, esto no es humor. Porque el problema es que cuando metes tanto activismo político, lo que hace es dividir. Yo creo que el humor tiene que ser transversal. Entonces cuando hay un poquitito de humor en tu activismo político, para mí eso no es humor. Es activismo político con una pizca de humor. Y bueno, admitamos también que el problema de ese tipo de humor es que se convierte en muy denito al hablar de cosas muy específicas. Verso el humor tradicional que, como dije también en otros videos, es más tistes cortos o situaciones un poco más absurdas. Me encanta el humor del absurdo, debo decirlo. Y la verdad es que es porque es transversal. Ese es el tema. Ahora, independiente que a alguien le guste o no le guste, hay más posibilidad de que prenda más gente con humor transversal que con humor de nicho. Creo que eso es lo que puedo establecer de los videos anteriores. Y también puedo establecer que, bueno, el humor de nicho ya no está funcionando tan bien como antes. Y el humor político tampoco está funcionando tan bien como antes. A no ser que tengas al público objetivo ahí mismo. Por ende, humor de nicho, como fue por mucho tiempo y como probablemente va a volver a ser. Ahora, respecto a humoristas, resumen de humoristas. La primera noche tuvimos a Alison Mandel. Alison Mandel a mí no me hizo reír. Y si a ustedes les gustó, perfecto. Sé que a mucha gente les gustó. Pero, ¿por qué no me hizo reír? Bueno, no me hizo reír porque para mí eso es más que activismo político, activismo cultural. En el sentido de que cae en el truco del feminismo, del humor feminista, más que del feminismo en sí mismo. Y cae también en un poco lucha de clases. Que para mí es bastante divertido viniendo de alguien que está recibiendo millones y millones de pesos parado en un festival en un lugar de privilegio. Tampoco me gustó que hiciera toda su rutina en base a su marido. Porque si hubiera sido al revés. Si su marido hubiera hecho una rutina burlándose de ella. Bueno, se pueden imaginar la reacción. Y si supuestamente, no sé, se busca la igualdad. Bueno, esto es lo más distinto a la igualdad que se puede encontrar. Por otra parte, también está el hecho de que, como dije, es humor de nicho. Porque es como yo lo denominé, humor de mamá luchona. Y hay que decirlo, el humor de mamá a los hombres les da poca risa. A algunos les da risa y entiendo por qué. Porque es como, veo que mi señora hace eso también. Pero hay menos posibilidad que le dé risa a hombres. Así como el humor de papá, como se les dice. Ese humor como tonto, como muy absurdo, muy simple. Cae mejor con los hombres. Y es algo que es así. Y yo por eso, y es algo que no mencioné en otros videos. Entiendo por qué mucha gente le da risa. Y si les da risa, maravilloso. A mí me hubiera encantado que me hubiera dado risa a Lizzo Mandel. Pero, por todo lo que expliqué, igual encuentro que es un poco hipócrita su discurso. Y encuentro que no era realmente muy divertida su rutina. Y su forma de contarla tampoco me divertió mucho. Ella ha sido mucho maestrónica y mucho mejor para contar las cosas en otras presentaciones que ha tenido. O sea, puede hacer lo mejor que eso. Ahora, sí le doy como punto que no fue con una rutina anticuada. No fue con material sumamente anticuado como otros humoristas que voy a mencionar. Y que igual, aunque no me haya gustado, aunque no me haya reído, reconozco que estuvo pareja. Y como digo, mi problema con ella es más de que le encontré poca consecuencia en el fondo. Y que más divide que otra cosa. Ahora, obviamente, si están dentro de su hito público, de su público, si son parte de su público, no van a encontrar que eso es así. Y por lo mismo tienen derecho a disfrutarlo si quieren. Yo solamente estoy dando mis razones. Y siguiente humorista. Javiera Contador. Javiera Contador fue a ganarse entre 20 y 30 millones fácil al festival. Prácticamente no hizo ningún puto esfuerzo de ganarse su lugar, de ganarse sus lucas, mejor dicho. ¿Por qué digo esto? Porque su rutina es antigua. Pero antigua y mal contada. O sea, no mejoró como la contó en otro lugar. Porque él había contado antes en un festival de una municipalidad. No recuerdo cuál en estos momentos, pero escuché después de esa rutina. Y ahí la contó mejor. Porque la rutina tampoco era la gran maravilla. Al mismo tiempo estaba completamente desconectada de la realidad del país con lo que estaba contando. Porque es como se le quemó la casa a un montón de gente. O sea, conté muy triste de Disney y de Takira. Y pongámonos a bailar de forma ridícula. O sea, fue un desastre. Ahora, a ella sí le tengo que brindar. Y esa fue la cosa que me molestó de Alison Mandel. Aproveito de decirlo acá también. Que Javiera Contador sí mencionó el problema del incendio. Sí mencionó el problema de los damnificados. Y al menos tuvo esa cortesía. Alison Mandel, que igual es un humor que es medio, no sé, divisivo. Y con tintes de izquierda no dijo absolutamente nada. Y solamente agradeció su circulito de mujeres que la ayudan y acompañan. Que me pareció bastante de mal gusto. Eso igual me quitó bastante buena voluntad con su rutina. Que, de todas formas, fue lejos mejor que la presentación de Javiera Contador. Ahora, Javiera Contador aparte se mandó una gracia, pero del tamaño un buque. Con después decir que todos habían sido un poco menos odiosos con ella. Que había odiosidad por cómo reaccionaba en su rutina. De eso voy a hablar durante el análisis de la rutina de Sergio Freire más adelante. Pero eso ya no puede ser tan caramobai para tus cosas. Vamos a decir cara raja. Que ella lo hizo mal y punto. La rutina no era la gran maravilla. Y aparte lo hizo mal. O sea, mucho más no se puede decir. Ahora, todo el mundo se cree más stand-upero ahora. Pero, tengo que decirle a su favor que lo ha hecho mejor. Y a un nivel decente en otros momentos. Sí, voy a tratar de ser más objetivo en este video. Porque, sí, mejor. Creo que es mejor. Y bueno, el siguiente humorista que pasó por ahí fue Luis Liming. Que fue uno de los que, entre comillas, la rompió. Creo yo. Ahora, a mí no me hizo reír. Y van a decir, pero si la rompió y se está reconociendo que lo hizo bien. ¿Por qué no te hizo reír? Y es simple. Es porque yo a Luis Sliming lo conozco antes que era Don Comedia. O sea, conozco un poco su contenido. Conozco un poco su forma de razonar. Sé que es bastante de izquierda. Y sé que se moderó muchísimo en este caso. Y aparte a mí me da mucha más risa el tipo de comedia, el tipo de humor que él hacía en El Purgatorio. Que era bastante humor más negro y más políticamente incorrecto. Que el humor que contó en el Festival de Viña. Que estaba bastante sanitizado. Y del cual, aparte, no pudo evitar verse su gustito ideológico entre medio. Yo en otro video dije que había habido una mala lectura respecto a que el público había agusteado a Boric. Y la verdad es que pensaba que probablemente agustearon que pensaron que Luis Sliming se iba a meter con Boric. Y la verdad es que tenía razón. Porque, o sea, él mismo lo dijo. El triste no era en contra de Boric. El triste era de la situación en sí. Porque él, por lo visto, es de izquierda. Lo mismo el triste de la Constitución. Que no explicó mucho el trasfondo de eso. Dijo que se estaba burlando de la situación en sí. Pero yo a eso sí le tengo una lectura un poco más, no sé, más profunda quizás. Y creo que de cierta forma está deslegitimando la elección de Chile. Y diciendo que los que elegimos, porque me incluyo, los que elegimos mantener la misma Constitución después de los intentos patéticos de tanto la Primera Convención como la Segunda Convención. Los dos intentos fueron patéticos, la verdad. Bueno, que nosotros éramos, no sé, retrogradas y ojos de mierda por no haber querido cambiar la Constitución. Algunos van a decir que, no sé, que estoy equivocado, que mi lectura es incorrecta. Pero son libres de hacer su propia lectura. Yo solamente estoy explicando por qué no me gustó mucho, o sea, por qué no me hizo reír en realidad, no por qué no me gustó mucho la rutina de Luis Slimming. Que objetivamente lo hizo bien. Ahora, el problema que sí tuve con Luis Slimming, que le quitó mucho su rutina. Aparte de que no le compro el personaje como medio cantero de una comedia. Ese tipo de personajes como que no me agradan mucho, la verdad. Bueno. No sé qué, por qué, hizo una especie de remate tan no conectados con todo el resto. Por lo general, cuando un humorista cuenta de tristes cortos, trata de conectar todo de buena forma. Y a veces eso me pareció un poco muy caótico. Era como tristes tras tristes tras tristes tras tristes. Y en el fondo, había gente que se estaba riendo porque todos se estaban riendo. Y lo dije en el video anterior, vean la repetición. Hay gente que se reía y después queda completamente serial. Alguien que se está riendo legítimamente no hace eso. A ver si se ríe alguien que se está riendo porque todos se están riendo. De todas formas, es buena presentación. Pero me gusta más su humor negro y me gustaría que no se hubiera metido en la política, al menos en esta, porque estaba más o menos anticuado. Ya les voy a hablar de eso con Sergio Freire también, que Sergio Freire, Dios santo. Bueno, Lucho Miranda. Y con Lucho Miranda no tengo muchos problemas. De hecho, fue el humorista que más me gustó de Viña, tengo que decirlo. Y por algo bien específico, tuvo un buen mensaje, que es no miren a los discapacitados como si fueran enfermitos. Nótese sus palabras, no mías. Y aparte, bueno, no tuvo nada de política. Nada, absolutamente nada. De hecho, ahora que lo pienso es como, en serio, no hizo nada de política. Y de cierta forma fue como, a mi gusto, la antítesis del discurso de varios de los demás comediantes que estaban ahí. Porque el progresismo busca nivelar para abajo gran parte de la FEC. Y Lucho Miranda dijo con todas sus letras, no. Nosotros no somos pobrecitos, nosotros no somos gente que quiere su piedad ni su lástima. Nosotros somos gente que puede y gente que queremos oportunidades, pero queremos ganarnos las oportunidades y valernos por nosotros mismos. Y por ese lado no tengo ningún problema con él. Dayton me hizo reír. Aunque sí pienso que tiene que tener cuidado con exagerar. Bueno, no con exagerar, sino con abusar del humor de discapacidades para poder llevar a cabo su carrera. Porque eso puede que en algún momento... Bueno, la gente se puede aburrir de eso, la verdad. La gente se aburre súper fácil de las cosas. Y ese es como el único problema que tendría con él. Me gustó mucho su rutina. Me reí mucho. Y sería... Aunque aquí sí tengo que decir lo de las cuotas. Lucho se ganó su lugar ahí. Pero el por qué le dieron el lugar inicialmente, yo tengo mis dudas de que fue porque querían cumplir con una cuota de inclusión. Porque realmente en este festival cumplieron con cuotas de inclusión y se notó demasiado. Ya les voy a mencionar eso. Sé que estoy dejando mucho para después, pero este es el resumen y ya se está poniendo bastante largo. No quiero que sea tan largo. Y con esto ya terminamos el resumen de los humoristas y de lo que hablé en los anteriores fideos. Y puedo mencionarles ahora por fin lo de la rutina de Sergio Freire. Que es lo que realmente quería mencionarles. Porque la rutina de Alex Ortiz en realidad... Igual se lo voy a mencionar después, pero lo importante para mí era la rutina de Sergio Freire. ¿Por qué? A ver, yo dije que esto era el Festival de Viña del Marx, en parte. Y si alguien probó eso acá, si alguien demostró eso, fue Sergio Freire. Yo les digo, yo venía a ver a Sergio Freire con la rutina del 2018, creo que fue la anterior. Que me había gustado mucho, lo había visto hace un par de días, la verdad. Antes de que se presentara Sergio Freire. Y me reí bastante. Y lo encontré chistoso. Y dije, yo quiero reírme con él después de pasar el mal trago de las dos primeras noches. Y quedar como a medias a medias con Luis Slimming. Por las razones que ya les mencioné. Y para seguir también con lo que me reí con Luis Tominando. Y le tenía fe. De hecho era al humorista el que más le tenía fe. De todo el festival. Porque yo Luis Slimming, claro, lo había visto en el purgatorio. Pero digamos que no tenía hype con él. Con él no sabía muy bien qué esperarme. Era como la tarjeta salvaje, como le dicen, la wildcard. Y de Luis Tominando no sabía nada. Entonces de hecho yo vine a saber que era discapacitado después de que se presentó. Porque primero escuché la rutina. Me quejé bastante de ella. Y después cuando vi que era discapacitado fue como, quizás debería tomar esto desde otra perspectiva. Porque no sabía esto. Y aparte la rutina la escuché a medias. Y claro, yo tengo que admitirlo. Yo cuando escuché un poco, porque escuché muy poco de esa rutina cuando estaba ocurriendo en vivo. Pensé que estaba curado. El triste que él hace de que todos piensan que está curado. Yo pensé que estaba curado. Y le escuché como un par de tristes que no le entendía en el fondo de que él es discapacitado. Es un poco difícil escuchar tristes a medida que uno está haciendo un streaming. De hecho en ese momento estaba haciendo stream. No me acuerdo de qué. Pero por lo mismo no le presté mucha atención. Ahora, ¿por qué estoy explicando todo esto? Porque yo con Sergio Freire, perdón. Sí tenía expectativas. Y tenía la mejor disposición para escucharlo. Tenía la mejor disposición para reírme. Y con lo primero que me encuentro es con que entra como un saco hueá. Perdón que lo diga de esa forma, pero entra como un auténtico saco hueá. Freire, 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 oh. Me hizo reír, tengo que admitirlo. Pero llegar bailando y haciendo como un show tipo... No sé, aquí te los traigo, Peter. Primero me pareció relativamente inofensivo. Pero a medida que lo fue alargando, porque no fue tan corto tampoco. Fue como... Como que está llegando muy confiado. Está llegando muy confiado. Y veo que empieza su rutina. Y que parece, no sé si estar como un poco fuera de lugar. Como estar un poco asustado. O como estar un poco no tan seguro de lo que está diciendo. Lo que... Y ya un poco de la mano con como tuvo la conferencia de prensa un par de días antes. Donde básicamente hizo apología de la Javiera Contador. Y dio a entender que los artistas no deberían pifiarlo. Porque... Porque no, la gente debería esperar callada que terminaran. Que en respeto. Y no pifiarlo porque eso era como... No recuerdo bien qué palabra usó. Pero iba a entender que no tenían que hacer eso. Porque era como... No sé. Quizás de poca educación. No recuerdo 100% eso. Porque sí admito que escuché varias opiniones al respecto. Y opiniones de personas que no pensé que iban a ser esas opiniones. Ya, igual les voy a hablar de eso después. El asunto es que claro, empezó la rutina. Y no es que haya estado mal. Pero él hizo dos cosas que yo no entiendo por qué hizo. Primero, metió unos chistes que no tenían sentido. Chistes larguísimos que no tenían sentido. Por ejemplo, el chiste del Papa. ¿Qué sentido tiene? ¿Me estoy riendo de la iglesia? ¿Ese era el sentido? Porque si es por, no sé. Por el tema de me voy a reír de la iglesia. O me voy a reír de, no sé, de la derecha. O de los valores tradicionales. Todos los demás humoristas lo hicieron. Pero los demás humoristas. Y estoy incluyendo a Alison Mandel. A Javier Acontador. Quizás porque no me acuerdo mucho de su rutina. Pero ella siempre hace un humor medio feminista y de mamá también. Estoy incluyendo a Luis Liming. Que también hizo un poco de humor de construcción. Bueno, ellos lo hicieron de una forma en la que al menos tenían buenos remates. Al menos el material que estaban contando tenía sentido. Pero el Papa hablando lo que etiquaro sí. Y teniendo como un ataque demoníaco. Ese era el triste. Y que le hacía como, no sé, como le pegaba con... Y perdón que lo diga esta forma. Pero le pegaba con la tula a la persona que lo había... Que lo había tratado de hacer un atentado. ¿Ese era el remate del triste? ¿Y ese es el triste? ¿En serio? Es como... O sea, a mí me gusta el anti-humor. De hecho yo de repente me reí con Ricardo Meruane. A ese nivel. Pero una cosa es anti-humor. Y la otra es humor que... Es una historia incoherente contada con un remate malo. Eso fue un triste con un remate muy malo. Lo que hizo antes también. Que llevó a su gente del Club de la Comedia. Llevó a JP... No sé cuánto. No me acuerdo el nombre. Lamento no acordarme el nombre. Porque él sí me hace reír bastante. Llevó algo a Tonsalinas también. Y eso hubiera sido un perfecto, pero perfecto momento para detener su primera parte de la rutina. Porque todos estaban muertos de la risa. Pero no. Después fue y contó un triste. Que era Fome. Que tenía mal remate. Y con eso mató como todo el momentum que estaba ganando de vuelta con la gente del Club de la Comedia. Y a lo largo de toda su presentación hizo otra cosa más. De hecho dije que eran dos cosas. Que no entiendo por qué la hizo. Porque, a ver. Los humoristas para acentuar algunas palabras. Para acentuar algunas cosas. Para acentuar los remates en realidad de los chistes. Tienen el chiste. La gente se ríe. Y repiten lo mismo. O hacen como una aseveración. Para como acentuar el chiste. Y eligen o una frase para eso. O repiten lo que dijeron antes de nuevo. Cosa de que. Es como aprovechar el impulso de la risa de la gente. Para que se rían un poco más. Si no lo han notado. Es súper notorio lo humorista. Yo obviamente no soy humorista. Yo soy más Fome que la Cresta. Pero es algo que he notado en prácticamente. O sea. Creo que hay muy pocos humoristas que no hacen eso. Porque si aparte. Tienen el tiempo para ir hilando el siguiente chiste. O la siguiente situación del estándar. Sergio Freire. No hizo. Y fue como en todos sus remates. No hizo una aseveración. Hizo dos. O tres. Y muchas de las veces. Una de ellas. No tenía ningún sentido. O no. No era chistosa simplemente. Y eso. Más que darle más momentos. Más sustitivos. Se los quitaba. Y eso le quitó bastante peso también a su presentación. Que digamos que no fue maravillosa. Porque aparte. Y sí. Sé que dije que hizo dos cosas que no entiendo. En realidad hizo muchas cosas más que no entiendo. Pero me refería a cosas estructurales de su show. Más que otra cosa. Ahora me voy a referir a su contenido. Porque. Tenía una rutina que era ultra añeja. Y sé que era ultra añeja. Porque contó chistes de Boric y de Cast. Esa era una rutina como del 2022. 2021. O sea. Cuando estaban en carrera presidencial. No hubiera contado sus chistes. Y yo sé que esta gente va con un show. Que ya tenía de antes preparado. Y que lo probaron en todo el país. Y todo eso. Y cuando vieron que es bueno. Lo continúan. Pero. O sea. Tú actualizas tus chistes. Te están pagando. Decenas de millones de pesos. Para estar ahí. Por ende. Tú actualizas tus chistes. Por eso había dicho antes que. Javier Acontador fue ganar plata. Sin hacer nada. Porque ella tampoco. Tú le son sus chistes. Pero lo contó más almas encima. Y acá. Sergio Freire. Bueno. Tiene la gracia de que. Tiene carácter. Esa es una. Y la verdad. Que tiene como una especie de simpatía. Que al menos lo salva. Gran parte del tiempo. Pero ni siquiera. Su remate. De. Y no me van a cambiar. O de. Buenos días. Buenas tardes. O de Cao Freire. O sea. Usando las member berries. Al máximo. Para poder salvarse. Ni siquiera. Eso lo salvó realmente. Porque era un. Un show muy añejo. Y era un show. También que tenía. Mucho elemento político. Tenía mucho elemento político. Y elemento político. Añejo. Porque. O sea. Poco menos. No sé. De. Atacar a Cast. Y mi hijo. Me salió un facto. Mi hijo. Me salió un facto. Te lo compró. Fue. Fue. Fue tistoso. Considerando que. Él. Con eso. Reconoce. Abiertamente. Que es de izquierda. Yo no. No tenía idea. La verdad. pero fue estrictoso porque es como hace esta izquierda y su hijo le hace el olfato jajajaja hacer la comparación con Kast ya igual tiene un poco de fundamento pero el problema es cuando tomas a Boric también y ensalzas a Boric porque lo que estás haciendo es hacer de nuevo Boric vs Kast eso es muy 2022 y estamos en 2024 y aparte que también mucha gente está echada a la política yo diría que la mayoría de la gente está echada a la política a esta altura no creo que sea yo nomás entonces seguir escuchando más Boric vs Kast es como Dios santo Dios santo misericordioso ahora también está el tema de que tiro chistes de la convención y de la primera convención yo tenía no sé propuestas y estas eran mis propuestas y muchos me van a decir te estás rebuscando y sé que si alguien escucha esto y no le gusta lo que voy a decir lo va a decir obviamente pero o sea hizo una apología a los modismos venezolanos en una de ellas es como que básicamente es básicamente una forma de simpáticamente normalizar que los venezolanos están aquí y a ver tenemos de todas etnias en este país pero el problema es que cuando alguien que es de izquierda que está haciendo apología que quería que no sé que todo o sea que no tenía ningún problema con que llegaran indocumentados no importa no sé que fueran terroristas o lo que fuera porque ese es el problema de los indocumentados que no sabes qué es lo que entra y digo como siempre digo no tengo ningún problema con los inmigrantes legales que llegaron a contribuir al país pero con los indocumentados tengo problemas porque se puede meter cualquier tipo de gente y también hay una correlación en cómo aumentaron los delitos cuando empezaron a entrar indocumentados si no me creen pueden buscarlo bueno cuando junto a todo el relato me queda claro que eso que hizo es una apología para normalizar ciertas cosas y juntando todo el relato de su show me queda claro que tenía un fondo ideológico es más que claro y ese fondo ideológico ya saben qué es lo que es es progresismo va por el lado progresismo va por el lado de apoyar al gobierno que el gobierno es progresista y les digo si fuera un gobierno de derecha progresista me estaría quejando de la misma forma porque o sea yo me quejaba de las cosas que bueno no ponía contenido político acá todavía en el canal en realidad porque esto técnicamente es contenido político pero yo en los tiempos de Piñera cuando Piñera aceptaba cosas progresistas también me quejaba no me quejaba acá me quejaba en otro lado pero me quejaba para que no me vengan a decir algo pero es que el facto y la hueá no la verdad es que me estoy quejando por el progresismo entonces el todo de Freire fue parejo fue relativamente inofensivo respecto a humor en el sentido de que no creo que haya logrado mucho el todo del 2018 fue mucho mejor obviamente y acá no sé fue como mezcla de esto mediocre con exceso de confianza que se le fue yendo porque se fue dando cuenta que no estaba aprendiendo tanto como él pensaba que iba a aprender o a lo mejor sabía que iba a la muerte porque se dio cuenta con la noche que era contador no sé pero a poco se le iba yendo la confianza y eso también le afectó y al mismo tiempo bueno al calo dual voy a mencionar el nivel de resentimiento social que mostró Freire con su contenido también va de la mano el progresismo pero como ya tenemos chistes de cuico versus flight ya tenemos chistes de los ricos y de los pobres de los empresarios o sea es como tan es tan anticuado es un discurso tan tan progre y tan viejo que en el fondo que eso era puro panfleteo al final fue no sé hay un poco de rutina humorística en tu panfleteo y ahí está el problema para mí con Sergio Freire ahí está el problema porque a ver tomemos de ejemplo Slimming Slimming tiró dos chistes anticuados y ni tan anticuados porque los justificó y le encontré un poco de sentido los justificó en un programa que tiene que se llama bueno que tiene que ver con humor de hecho si escriben Slimming humor les va a salir un podcast que hizo con Educaroe me parece Educaroe Educaroe no tengo idea y el asunto es que él explicó el contexto de los chistes y aparte eran dos chistes era bueno dos tres chistes una cosa así y si no había contexto biológico era más humor que contexto biológico estaba bien camuflado mucha gente no se dio cuenta en cambio no sé a Freire le faltó salir con una bandera así que dijera woke porque tuviera como los colores de 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 que abajo y que era woke porque tuviera una bandera así de algo relacionado para que lo voy a mencionar es más que obvio lo que estoy tratando de decir y el problema es que no encontró un balance no encontró cómo cómo disfrazarlo entonces por todas esas razones creo que no fue la peor presentación del festival obviamente eh la peor se la llevó Javier a contador creo yo pero la verdad es que tiene que haber sido una de las peores y respecto a contenido creo que sí fue la peor porque por último Javier a contador tuvo la inteligencia de sacar la mayoría de contenido político que pudo de su show porque ya en el show que hacía antes tenía mucho contenido político por lo menos se dio cuenta antes de de hacer esta estupidez ahora igual tengo que mencionar por qué a Sergio Freire no le fue tan mal una porque obviamente lo dije antes tiene su ángel tiene carisma y hacer reír a gente solamente por tener esa cara y ser Sergio Freire prácticamente y por otra parte tenemos que el público de ese día estaba alineado con él y se notaba mucho o sea aplaudieron y vitorearon el Boris es el presidente más joven que hemos tenido y pifearon a cast queda bastante claro qué público era ese queda muy claro ahora me salí en el crash de la carrera que estaba haciendo porque me equivoqué de opción la verdad y bueno el asunto es que él no lo hizo tan bien no lo hizo tan bien solamente pero ya no voy a seguir creo que hice mi punto hice mi punto ahora el último humorista que creo se llama Alex Ortiz yo escuché una rutina de él creo que fue en Olmue y su tipo de humor es bastante member berries es bastante recuerdan esto recuerdan esto recuerdan esto recuerdan esto y ese humor a mí no me llega no me llega la verdad no me llega porque mientras aquí y lo digo porque o sea porque no voy a ser sincero al respecto me gusta ser sincero acá yo gran parte de las cosas que son como no sé como muy queridas para el pueblo de Chile yo las respeto como todas esas vivencias de niñez y todo el pueblo de Chile yo las respeto o sea como esto de los tolerones y los galletones de chocolate y no sé los galletones de la junaé y la mamá tomándose el ponte el ponte de lo que quedaba de la ensalada y todo yo lo respeto lo respeto porque sé que es parte de la idiosincuencia de Chile y de como mucha gente se crió el problema es que yo no me crié en Chile entonces a mí me pasa que me da risa lo que está diciendo o me divierte más que darme risa en realidad lo que está diciendo me puede dar risa su personaje también que en realidad no me da mucha risa su personaje como tan tan agravado como tan como tan gritón como tan no me da mucha risa tengo que admitirlo pero tampoco lo encuentro ofensivo es como sé que lo hace para acentuar lo que está contando y por lo mismo igual lo acepto y lo respeto pero el problema es que si yo no conecto con ese tipo de humor o sea no con ese tipo sino que con las vivencias que le está contando gran parte de su humor no funciona conmigo y eso es lo que me pasó un poco que yo como dije lo vi en Olmue y su rutina de Olmue era muy parecida a la rutina que hizo ahora no calcaba cambió algunas cosas creo por lo que pude escuchar pero pero realmente no encuentro que lo haya hecho mal no encuentro que lo haya hecho mal pero creo que igual es un poco humor un poco más transversal y por lo mismo funciona un poco más porque yo en este caso soy una excepción o sea en este caso no puedo decir que sea un mordenito porque en este caso yo estoy en un nito que es el nito de no haber no sé crecido con todas las cosas que él menciona y tener muchas de esas como costumbres que él menciona en mi familia porque hay que haber uno tiene que haber nacido en Chile vivido todo el tiempo en Chile haber tenido su infancia en Chile y haber estado como como no sé como en esa familia como entre la clase baja y clase media como para identificarse con con gran parte de los tristes de Alex Ortiz ahora por lo visto le fue bien no escuché comentarios negativos la verdad es que no escuché más de una vez su rutina porque después de escuchar la Olmue y darme cuenta que la Viña 20-24 era muy parecida no sentí que necesitaba escucharla de nuevo como para analizarla ni nada por el estilo podría decir que quizás se presta un poco para la lucha de clases quizás porque de repente igual tira de tristes que los cuicos que los pobres que los pero no lo hace de una forma tan descaradamente ideológica ese punto se lo tengo que dar o al menos no me da la impresión que lo hiciera como con esa intención así que creo que realmente dentro del humorista que estuvieron exceptuando Lucho Miranda quizás fue uno de los más inofensivos quizás fue como lo más que yo asimilaría a un humorista un poco más a la antigua chilena que si bien no es completamente mi gusto si agradezco que en algún no sé en alguna capacidad hayamos tenido alguien que no fuera como un activista ideológico poco menos del progresismo aunque si igual se tira algunos comentarios medios progres de repente y todo igual se tira algunos como dije algunos comentarios tipo división no sé guerra de clase y toda la cuestión pero comparándolo con no sé con Freire por ejemplo es inofensivo es realmente inofensivo a no ser que yo me haya perdido alguna parte de su rutina de hecho estoy seguro que la escuché toda pero si se me pasó alguna cosa por alto ya es porque sabía más o menos de qué tenerme con Olmuel y cuando empecé a escuchar como el resto de la rutina que estaba haciendo en Viña fue como va a ser más o menos lo mismo lo escuché diría que como con un 85% de atención más o menos ahora la rutina de Olmuel si la encontré decente la encontré decente como la de Viña es como casi lo mismo creo que eso sería mi apreciación de eso pero bueno agradezco que por lo menos no hubiera sido otro más que pueda contarte este añejo de no sé los hombres son una mierda y cast y boric y la constitución y sí gracias por no contar ese tipo de cosas y el que tenga que agradecer que un humorista no cuente ese tipo de cosas creo que es un poco no sé demostrativo de lo patético que está el humor en este país y eso es como todo lo que puedo decir de Alex Ortiz en realidad así que creo que con esto llegamos a las conclusiones a las conclusiones que me deja el humor en Viña del Mar y no son solamente conclusiones de Viña del Mar porque en estos días igual he estado viendo hartos stand-up comedy de otros humoristas más antiguos no sé Coco Legrán Pablo Iglesias quién más Paltamalende Hermógenes Conate estoy viendo muchas cosas muy antiguas fue como la temporada del humor estos últimos días en mi casa vi hartos más por si acaso no solamente como políticamente incorrectos sino también vi un par más que son un poco más recientes pero en estos momentos en ellos pienso porque fueron los que escuché como vivía mientras hacía mis cosas y puedo decir que el humor realmente cuando dije el humor ha cambiado así como la guerra ha cambiado como en Metal Gear 4 en otro video bueno el humor se ha cambiado muchísimo y es lamentable porque creo que lo que tenemos ahora como ya he venido diciendo es más activismo político de humor y si algo he venido repitiendo y voy a seguir repitiendo es que el humor primero es una es un reflejo de la sociedad en gran parte de lo que se ríe la gente es un reflejo de cómo está un país creo yo y al mismo tiempo el humor debería unir a la gente no dividir a la gente más todavía porque cuando el humor divide a la gente es porque se está ocupando como herramienta de proselitismo político la mayoría de las veces la verdad y creo que eso es lo que se ha hecho en este país en los últimos años se ha ocupado el humor como herramienta política y ustedes dirán ah pero es que siempre no ha habido humoristas contando chistes políticos sí perfecto pero si se remontan a humoristas antiguos a humoristas a los que les iba bien la mayoría le pegaban a todos los lados lo mismo con el tema del feminismo y de la igualdad ejemplo Pablo Iglesias Pablo Iglesias contaba chistes de repente que eran horribles que eran de no sé de acoso sexual y de cosas por el estilo que antes se podían contar chistes porque la gente entendía que era eso que eran solamente chistes no eran no sé comentarios avalando que ocurriera eso eran chistes es como si yo jugara GTA y bueno ocurrió eso en realidad pero es como si yo jugara GTA y alguien viniera a decirme oye tú estás matando a alguien en un juego así que tú estás de acuerdo con matar gente en la vida real y eso no es así obviamente porque es un juego en el caso del humor es lo mismo y ¿quién debería enseñarle a hijos que primero ese tipo de humor no debería escucharlo ningún niño pero ¿quién debería como normal de cierta forma normal que eso no permeara a la sociedad a nivel de infancia? bueno los padres hijos saben que son muy chistosos a mí me es muy chistoso pero usted no tiene que actuar así con las mujeres o hija sabe que eso a lo mejor le hizo reír pero si no se trata al hombre eso depende de los padres entonces que ese humor haya sido cancelado que ese tipo de humor ya no exista y que el humor de ahora sea como herramienta política y herramienta de no sé de corrección ideológica para mí es pésimo porque bueno es una de las formas en las que el progresismo se ha empezado a sentar a la sociedad porque se normalizan las cosas del humor porque o sea seamos sinceros tomen de ejemplo no sé voy a tomar de ejemplo al al bombofica el chiste en la masterplop ¿para quién no tira el chiste en la masterplop y ya poco menos lo normalizó? eso de a poco y claro uno dice no pero que veo como chiste hay gente que realmente cree que las tarjetas de crédito funcionan como en el chiste de la masterplop y si en parte sí funciona como en el chiste de la masterplop y eso es un ejemplo de un chiste inofensivo también se puede dar con otras cosas y también puede servir para manejar la mente de la gente un poco respecto a oye esto es así y por qué así no porque lo contó tal humorista o porque sí igual había contenido en lo que dijo igual hay parte de verdad en lo que dijo y de repente no había nada de verdad en lo que dijo y simplemente fue un chiste que te gustó y tú decidiste tomarlo como cierto porque te cae en el tipo y porque todos se rieron que es un poco lo que pasa con los medios de comunicación entonces yo realmente creo que lo que en este país está horrible está horrible por eso es que también le tiraría tantas flores a Lucho Miranda porque y bueno en parte también le tiraría un poquitito de flores a Alex Ortiz porque no sintieron la necesidad o al menos yo no lo noté con Alex Ortiz puedo estar equivocado de nuevo porque no escuché con tanta atención su presentación y sí tiró un poco de lucha de clases y todo lo que quieran pero el punto es que no estaba tan cargado políticamente era un poco más hacer reír a la gente humor y quizás recordar que no todo es política no todo es un discurso ideológico no todo es no sé no todo tiene que ir en función de moldear la sociedad de construir la sociedad de repente a lo mejor podemos reírnos un poquito y listo de repente esto puede servir para unir a la gente en vez de seguir propagando un discurso de mierda que no la se viene a nadie porque si hay un motivo por el que a mí me carga tanto progresismo y me carga tanto este tipo de corrientes que también se propagan con el humor es porque en el fondo diga más a la gente es porque en el fondo mantiene la situación como está y hay gente interesada en mantener la situación como está eso está más que claro porque la división de izquierda derecha y el tema de que no que la inclusión el progresismo y que lo políticamente incorrecto y lo políticamente correcto ese tipo de división le conviene solamente a la gente que está en la cúpula porque son formas de manejar a la gente son formas de moldear a la gente es como yo te voy a decir cómo pensar yo te voy a decir cómo actuar y yo te voy a decir qué puedes decir y es tan lamentable porque si la gente pierde su análisis la gente pierde su raciocinio al final terminamos como con no sé una población llena de puras ovejas que son manipulables por la gente que está arriba en el momento que en el fondo es un poco la intención y algunos dirán estás leyendo mucho en esto del humor pero la verdad es que por sí solo quizás puede ser inofensivo pero dense cuenta de todas las cosas que están funcionando al mismo tiempo de todos los frentes desde los que están impulsando ciertas cosas entonces como dije me parece lamentable que que el humor se ocupe para esto me parece lamentable que algo que deba unir a la gente se use para todo esto y me parece lamentable que hayamos tenido el festival y con esto yo creo que ya termino hayamos tenido el festival más diverso a nivel de cuota de cumplir cuota posible y lo digo porque parece un tiste comienza un tiste o sea ese tiste de no sé en un bar entra no sé un cura un rabino y los típicos tistes así como como racistas así como clasistas y todo que eran muy comunes antes y que en el fondo igual siguen siendo tistes la verdad no sé qué tan terribles sean esos tistes pero hay gente que lo encuentra horrible bueno en este caso podríamos decir entra en un bar una feminista una mamá luchona un gordito progre un discapacitado un zorrón porque así es como podría calificar a a Sergio Freire porque decir la actividad política haría que el tiste sonara menos tristoso y que me hagan un flight porque esto Alex Ortiz se califica a sí mismo como flight en el fondo es como el único no progre o el único no ideológicamente cargado para el lado del progresismo o que no podría considerarse un representante en algún grado siquiera del progresismo es Luis Tomeranda y Luis Tomeranda es discapacitado que también cae en el espectro de metamos a personas con capacidades distintas para cumplir con una cuota por lo mismo como dije antes el festival de Viña del Marx así que mi última conclusión es que ellos piensen por ustedes mismos de verdad o sea yo aquí como que analizo desgloso ni siquiera sé si estos son análisis son como pensamientos de de un huevo loco que que no puede ver algo sin analizarlo analicen por ustedes mismos pueden estar de acuerdo no pueden estar de acuerdo conmigo da igual pero simplemente analicen por ustedes mismos si están de acuerdo bien si no están de acuerdo bien también y a los que no analizan y simplemente se ríen y dicen que no sé que uno por decir esto es facho o es zurdo o un amargado lo que sea créanme a mí me encantaría estar en sus zapatos a mí me encantaría simplemente disfrutar este tipo de cosas reírme y ajajajaja y no acordarme de nada y no ver nada más acá pero lamentablemente no lo puedo hacer mi cerebro funciona así y termino analizando este tipo de cosas y me gusta hablar de ellas así que créanme los envidio y se los disfrutaron maravilloso sigan disfrutándolo pero siempre piensen por ustedes mismos porque en el fondo son lo único que tenemos el pensar por nosotros mismos es en gran parte lo único que tenemos va a llegar así como vamos va a llegar el momento en el que nos van a cobrar impuestos hasta por respirar pero el pensar por lo mismo nunca nos lo van a poder quitar siempre y cuando nosotros queramos eso y hagamos que nunca nos lo quiten porque esa es la única cosa que tenemos que la tenemos que entregar de forma voluntaria que no nos pueden quitar así que bueno sin más que decir se suponía que esto iba a ser más corto pero era harto más contenido pero damos por finalizado este video de nuevo si tienen opiniones distintas y si no sé disfrutaron de estos shows de los que hablé mal al menos bien por ustedes que bueno que lo hayan disfrutado esto es solamente mi opinión y bueno si tienen comentarios si tienen opiniones si tienen preguntas si tienen dimes direte lo que sea lo pueden dejar en la caja de comentarios y sin más que decir yo me despido esperando que igual se demore el festival del 2025 como que esta cosa me agotó un poco me esperaba que fuera más tistoso la verdad y como que no me fue muy tistoso este festival a nivel de humor así que bueno eso ah también pueden dejar sugerencias de temas si quieren pero pero en el fondo nunca nadie deja sugerencias de temas así que lo digo ya por decirlo solamente así que bueno será hasta un próximo video o hasta un stream que en un ratito más tengo que seguir con los streams y que estén muy bien adiós y tengo que decir más tistoso que cualquier cosa de humor en viña me parece que hay gente que se ha escandalizado con que se le pife a Javier Contador y no con como Anita mostró el culo a todo ritmo en frente de toda la Quinta Vergara y no con la Quinta Vergara y no con